Yo sé que nunca te doy la oportunidad Tampoco me di la oportunidad a mí De conocer a alguien como tú Tan cariñosa como tú Tan amable como tú Tal vez es que no sé cómo actuar Mientras más te acercas, más más lejos Con miedo a que vayas a fallar Por eso es que mis sentimientos siguen perplejos Tengo una confusión en la cabeza No sé si tú eres una niña traviesa O puede ser que seas una princesa La mujer que mi vida endereza Tengo una confusión en la cabeza No sé si tú eres una niña traviesa O puede ser que seas una princesa La mujer que mi vida endereza Enséñame tus colores Si en la mañana canta los ruiseñores Si fuiste buena, si no, no canta nadie Te va sin pena Yo no le lloro a alguien que fue candela Solo espero que puedas comprender Que entiendas que hace tiempo no tengo mujer Que la vida soltero ya tomó poder Y que eres un poco difícil de leer No sé cómo trastra mi vida Es necesario que yo te lo diga Amiga, esto puede terminar mal Alguien se puede lastimar Tengo una confusión en la cabeza No sé si tú eres una niña traviesa O puede ser que seas una princesa La mujer que mi vida endereza Tengo una confusión en la cabeza Tengo una confusión en la cabeza No sé si tú eres una niña traviesa No puede ser que seas una princesa No puede ser que seas una princesa La mujer que mi vida endereza Yo sigo por ir sin problema Pero me corres por las venas Siento que eres un problema grave Y es que de mi mente no sale No sé cómo traste a mi vida Es necesario que yo te lo diga Amiga, esto puede terminar mal Alguien se puede lastimar Yo sé que nunca te doy la oportunidad Tampoco me doy la oportunidad a mí De conocer a alguien como tú Tan cariñosa como tú Tan amable como tú Tal vez es que no sé cómo actuar Mientras más te acercas, más más lejos Con miedo a que vayas a fallar Por eso es que mis sentimientos siguen perplejos Tengo una confusión en la cabeza No sé si tú eres una niña traviesa No puede ser que seas una princesa La mujer que mi vida endereza Tengo una confusión en la cabeza No sé si tú eres una niña traviesa No puede ser que seas una princesa La mujer que mi vida endereza Oiganme, a veces nos confundimos Y tomamos las decisiones incorrectas No sé si va a hacerme bien O va a hacerme mal Justin Quiles J. Quiles La promesa Magnífico The Big Monster Alex El Ecuadoriano Dímelo Jazz Rich Music The Promise The Big Monster Alex The arkadaşlar Gracias.